Bienvenidos mis queridos amigos de Aji, un programa más muy contento de estar con ustedes y hoy tenemos chef invitado que nos va a dar unos tips y unas recomendaciones para que una comida de fin de semana se convierta en toda una experiencia familiar pero antes vamos a ver los ingredientes para la receta del día de hoy nuestros ingredientes son los siguientes maíz, tenemos la mezcla de los quesos, mantequilla, queso parmesano, tenemos un chile, los coditos, el pollo que está previamente marinado huevo, leche, maicena y harina que van a ser nuestros ingredientes bueno ustedes ya conocen al chef Andy Barrios, el chef de Atragantado y una vez más está con nosotros para compartir mucha de su experiencia en este largo recorrido gastronómico verdad y siempre tratando de llevar para todos ustedes recetas con las que usted está familiarizado pero dándole un nivelcito mayor para que todas sus familias en casa puedan disfrutar de algo que era cotidiano y tradicional en una experiencia gastronómica de alto nivel bienvenido chef una vez más, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en la cocina de ají cuéntanos un poquito de qué se trata esta receta, la historia detrás de ella porque me parece muy muy chévere bueno primero que nada buenos días, agradecido que me hayan hecho la invitación, gracias mira esta es una receta que nació de un reto familiar estábamos un día comentando esto de las reuniones y me dicen quién es el que hace mayor el mejor pollo frito a mí me gusta hacer mucho pollo frito por esta es la contextura que tengo tenemos tenemos y nació esto y fue ensayo y error porque como te entenderás no es tan fácil freír un pollo no, 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 parece fácil parece fácil porque tú lo sumerías en un aceite caliente y dices no, 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 no y las temperaturas manejamos esto lo que es el marinado también es un poco delicado porque si le tenemos un poco de producto que se nos llegan a poner amargo una mezcla de sabores que tenemos bueno entonces lo que hicimos fue hicimos el pollo hicimos una competencia nos fue muy bien como es algo familiar lo único que nos jugábamos es el honor el orgullo sí, el honor le pregunto a mi tío putativo le digo y cuál es el premio dice el honor y la reputación claro te parece bien esto y yo bueno sí, el honor es algo y la reputación es algo y tienen que hacer un reto de mondongo he visto familias que tienen ese desafío con el mondongo porque el mondongo también es otro nivel es otro nivel y es delicado porque el mondongo no es cualquiera que se lo come no, no, no por la manipulación no, no, no sí, es muy delicado eso sí es verdad pero sí he oído de familias que tienen ese reto esa competencia con mondongo obviamente es una época del año en donde se organizan y hacen estos platillos a mí me encanta no sé si a ti te... sí, sí, sí eso para mí es gourmet totalmente bueno entonces cuéntame un poquito vamos a hacer pollo frito y creo que un acompañamiento tradicional esto es muy norteamericano es el mac and cheese pero antes de entrar con el mac and cheese quiero que me hables un poquito de estos dos insumos que tenemos sobre la tabla para que nos explique un poquito qué es esto que está acá y qué es esto que está acá ok primero que nada esto es la versión primaria se le puede decir esto es la materia prima y después acá tenemos el resultado que esto es un chile que lo traímos en estos días que estábamos en México lo traímos un chile el guajillo que se conoce y acá está la mezcla que ya está deshidratada esto lo podemos utilizar lo podemos hidratar lo podemos manejar es muy rico lo podemos hacer crema lo podemos hacer lo podemos licuar lo podemos triturar si no nos gusta la textura esa un poco se puede colar se puede colar podemos hacer el jugo bueno es como una maraca está lleno de semillas ajá es diferente hay diferente forma de lo podemos trabajar pero ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a hidratar y acá lo que hicimos fue mostrarle el proceso comercialmente comercialmente en el supermercado y esto tiene un poco más de especia tiene sal tiene todo esto es la materia prima esto es lo natural lo que puede utilizar mire como siempre recomiendo en los supermercados y en tiendas especializadas de barbecue o en tiendas asiáticas usted va a encontrar Roops Dry Roops lo que conocemos como no sé si la palabra serían sazonadores compuestos que dentro de su estructura tienen ajo cebolla papricas cominos todo un sinnúmero y por general son regionalismos el chili powder que si usted huele esto y usted abre un frasco de chili powder huelen exactamente igual pero el chili powder no solo tiene este tipo de ají tiene otro sinnúmero de especias que lo hacen el chili powder y cada región de México tiene una nomenclatura distinta a su sazón de chiles y eso es lo que lo hace interesante cada región y acá el trajo de su viaje por México una específicamente con una estructura y una nomenclatura que lo hace para esa región pero por supuesto usted en casa puede hacer combinaciones múltiples siempre y cuando tenga chiles dentro de ella usted no está faltando a la regla así que vaya buscando en qué lado usted se puede hacer hay unos más picantes que otros este está dentro de mild o sea que es bastante bajo pica pero no es una cosa que lo va a volver a usted a echarse leche por todos lados pero hay otros que si tenga cuidado haga el estudio usted puede encontrar esto en nuestro Instagram donde tenemos clasificaciones de ajíes pero esto le va a facilitar la vida para no tener que ir por el proceso de hidratación picado licuado colado pero eso también es divertido créame así que usted le dejamos la información para que usted tome la decisión chef entonces el mac and cheese háblame un poquito de esa receta de eso que hace a los coditos o a la pasta corta que usted desea usar un mac and cheese bueno si Amel mira te comento el mac and cheese esto es el producto tradicional que lo compramos en el super y es tan práctico comprarlo vertirlo en una olla leche guagua y ya es práctico y no voy a entrar en discusión en esta parte si es bueno o malo es bueno y para gusto de los colores pero que hicimos aquí tratamos de mezclar otros quesos darle un poquito más de sabor de sazón de cuerpo porque nos va a crear textura nos va a ligar esta parte con la mezcla de los quesos y no necesitamos ningún tipo de rux ni nada el queso nos va a hacer esa mezcla cremosa que necesitamos para que nuestros coditos cuando ya están hidratados cuando van a nuestra cocción logren eso cremoso que ojo cremoso que no nos quede un pejote un pejote no 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 tienen que estar sueltos tienen que estar sueltos y vamos y por qué elegimos la pasta codito podemos tener plaga plaga como se llama farfales los farfales los tornillos hay una mezcla igual es pasta pero esto por la estética y porque tenemos que hacerlo bien a lo tradicional tradicional y también somos una cultura americanizada perdón totalmente influenciada somos prácticamente gringos quien no confió en su juventud la caja de macarrones anchis yo era adicto a esa cosa y te comento que esto se da mucho en las personas que cuando empiezan a vivir solos que lo más práctico que tú haces un macanchis porque es lo más práctico de vertir en una olla mezclas lo ponemos y ya tenemos una cena pero ahora lo va a llevar al siguiente nivel entonces ya sabe una mezcla de quesos allá eso también es mucho a su gusto usted puede usar cheddars cheddar smile cheddar fuerte cheddar blanco puede usar mozarella puede usar buda puede usar el camembert provolone buscando esa elasticidad cada queso tiene comportamientos distintos y usted tiene que ir viendo en qué lugar se ubica su paladar porque hay quesos con sabores fuertes muy fuertes y no a todo el mundo le gustan esos sabores a mí en lo personal me encanta pero hay que hacer un balance para la familia y es el caso de esta receta familiar que fue buscando los gustos de todo y tratar de complacer a los paladares más exigentes así que ya saben este es un mac and cheese que va a empezar como una estructura comercial que usted puede encontrar en cualquier supermercado pero le vamos a dar un toque adicional ya hablamos del codito entonces el pollo acá tenemos unas pechugas marinadas me imagino que también usaste para mantener una continuidad algo de el dry root verdad ok esta marinación lo hice en un periodo con anticipación un periodo básico y vamos a agarrar un conjunto de especias aquí tenemos lo que es algo de picante porque tenemos pimienta cayena tenemos cajún tenemos ajo en polvo tenemos cebolla en polvo tenemos orégano un poco de sal y vamos a marinar para que ella se saborice saborice por todas las partes entonces ahora ya después de esto venimos al siguiente paso que es con nuestro apanizado sí apanado también se le puede llamar pero necesitamos que quede crocantito eso es lo más rico quede crocantito y que ojo que nos tiene que quedar cocido adentro porque recuerden que el pollo es algo delicado y tenemos que tener mucho cuidado en nuestras casas a la hora de manipular otro side dish otro acompañamiento clásico para estos platillos la mazorca que vamos a hacer con esta mazorca bueno primero esto es una mazorca de producto nacional porque también puedes conseguir las congeladas pero esto sabe rico también sí que vamos a hacer lo primero la vamos a hidratar la vamos a cocer y la vamos a cocer con leche no con agua no con agua un poco más de leche le podemos puede ser un 50 y 50 y le vamos a poner una pizca de azúcar para que el dulce de maíz realce un poco y lo vamos a poner después ya después de esto ya continuamos y la vamos a hacer una mantequilla ajá cuando entra el esto de los chiles o el rup aquí viene la mantequilla saborizada para poder y la vamos a como a rostizar lo vamos a poner en la sartén la vamos a dorar como lo podemos llamar y la vamos a montar oye me parece súper sencillo bien práctico o no vamos a ir a la NASA no vamos a descubrir el mar del sur de verdad que sí y es como siempre recordamos aquí en la cocina que el éxito y la base de toda la cocina es la calidad de sus ingredientes también respetar ciertos procesos que va primero que va después son garantes de que el resultado que usted va a tener va a ser óptimo y del agrado de sus comensales o en este caso de sus seres queridos la familia el núcleo entonces vamos a iniciar creo que por la mazorca para que vaya caminando verdad si el proceso más largo de esto vamos aquí bueno perfecto vamos a encender acá entramos en calor exacto ya entramos en materia en materia vamos a poner esta acá vamos a prender esta aquí miren aquí y vamos a echarle mitad leche mitad agua si mitad leche mitad agua vamos a ponerle la mitad de acá ahí está y voy a ponerle entonces agüita o la mazorca la vamos a partir a mitad para que estéticamente y también más cómodo a la hora de si más fácil también de sujetar si de manipular también a la hora que vamos a ahí está que hierva un poco más para ¿deja poner azúcar ya o? no al último solamente al último ok perfecto entonces ya tenemos esto listo por aquí vamos a ponerlo acá vamos a esperar que rompa el borde y agregamos eso allá ¿verdad? es correcto ¿quieres empanizar primero los pollos o hacemos el melt de los quesos? yo creo que vamos al pollo primero ah bueno perfecto vamos a cortarlo en los tenders si el pollo para que tenga una ligera cocción lo que vamos a hacer vamos a limpiar esta parte de aquí vamos a picarlo primero si lo vamos a picar primero la tabla y hacer el empanizado voy a poner el aceite a calentar aquí vamos a vamos a buscarle una forma de corte tipo julianita vamos a hacer unas tiritas delgadas la mejor conocida como deditos deditos de pollo es correcto y los americanos le dicen chicken finger o tender vamos a hacer algo que quede bastante delgado para que su cocción sea más ligera y así evitamos cualquier tipo de inconvenientes vamos a ser generosos porque tenemos bastante comensales el día de hoy gracias y voy a poner a calentar mi aceite 350 a la temperatura de fritado vamos a retirar esto para poder el protocolo es suficiente bueno recuerden también nuestra línea de whatsapp 64972085 para que nos hagan su comentario usted como le gusta hacer su pollo frito que atributos tiene el suyo versus los que estamos haciendo acá que factor hay en coincidencia como que ve la finalidad si ya tiene más o menos el factor wow que seguramente usted consigue en casa voy a poner a hervir el agua de los coditos también que me estaba olvidando vamos a poner a hervir el agua de los coditos aquí a la hora de panizar es un proceso típico es algo común si que vamos a hacer primero ya tenemos nuestro pollo marinado un poco más de sal para que y vamos a cascar o a quebrar los huevos como se le puede llamar aquí tenemos que tener mucho cuidado a hacer este proceso ya que nuestros huevos tenemos que revisarlos revisamos los huevos por cualquier primero si vamos a revisar los huevos para evitar cualquier ponlo ahí para que la gente vea el proceso mientras se calienta esto acá aquí ok esto es un pequeño rame me gusta hacer esto para ok aquí mi huevo lo que hago es trato de revisar aunque estoy 100% seguro que está bien hago esto y después lo llevo a mi envase esto me evita cualquier tipo de inconveniente si por ejemplo este huevo que está aquí ya tenga un poco más de tiempo ya la cámara de aire ya se ha ido haya tenido un poco de dificultad con la temperatura nos ayuda a verlo antes de agregar lo demás si ahí nos vamos a evitar contratiempos y pérdida de dinero también porque sobre todo es tan importante eso que no podemos desperdiciar sin nada en casa la manipulación del huevo es muy delicada o sea tenemos que ser muy conscientes de esto el huevo es un alimento riquísimo pero peligroso pero peligroso a la vez se dice que no se debe ni tocar con las manos por el nivel de contaminación bueno en casa si no tenemos un alambre pues un tenedor algo que que se nos haga práctico para hacer solamente ya hirvió la leche todavía no falta un poco está justo iniciando el proceso de ebullición ¿te pones sal o la leche? ¿quieres que le ponga? sí por favor y gracias un poquito más de leche para que la textura no sea tan gruesa de nuestro huevo siempre bater el huevo ya sea leche o agua es importante para que le rinda también más sí bueno una vez ya tenemos nuestro huevo batido vamos al proceso de empanizado generalmente primero lo que hacemos es pasarlo por harina ¿para qué pasamos por harina? para cuando lo pasamos por el huevo él absorba todo esto y el almidón último se llegue a ligar sí llegue a pegar entonces primero lo que hacemos es vamos a pasar nuestros tender ya están marinados también quería comentarle la mezcla que tengo aquí para que sea un poco más crocante tiene prácticamente 50 y 50 ¿qué uso? harina de trigo todo uso y uso almidón de maíz lo que es la maicena correcto eso nos hace usted puede usar almidón de papa también el almidón que considere tener a la mano la yuca también funciona da un poquito más de crispy al momento de freírse ok pasamos aquí con la otra mano si quieres podemos hacerlo así permíteme acá que tengo el huevo de basura eso es más cómodo ya empezó nuestra hacemos un paréntesis acá ya pasó nuestra y vamos a agregar nuestro maíz a que se cocinen a fuego lento ya debajo a fuego lento ahí excelente para hablarles sobre los empanizados hay un sinnúmero de empanizados y es la forma lo que lo haga lo puedes hacer la doble fritada puedes hacerlo doble empanizado y aquí ¿cómo lo hacemos doble empanizado? si no tenemos estos productos que son aquí tengo una mezcla de páncro tengo una mezcla de lo que es miga de maíz miga de maíz tostada y también tengo el cereal sí, cornflake es maíz tostado maíz tostado entonces si no lo podemos usar porque a veces se nos hace muy costoso o no lo encontramos en los super pan pan o hacemos este proceso posamos acá y utilizamos nuestra misma harina y regresamos le hacemos un doble apanado es sencillo y también nos va a quedar super crocante hay mucha gente que hace lo hace como forma una tempura lo que hace es que todo el proceso lo hace de una vez hace como una crema como una mezcla de pancake es la forma más al aceite y lo sumerges y lo llevas directamente al aceite caliente el aceite tiene que tener la temperatura que me dice el chef aquí 350 grados Fahrenheit que es aproximadamente 180 y dependiendo también del tamaño de su proteína del volumen puede ser incluso hasta menor hasta 325 se pueden freír cosas toma su tiempo un poquito más pero usted está garantizado de que cuando tenga el color adecuado adentro va a estar cocido muy por el contrario si su aceite está en 400 grados el empanizador se va a tostar rápidamente y su producto va a estar crudo y si busca cocción se le va a quemar el empanizado así que tenga en cuenta eso puede ponerlo acá si gusta ok acá lo vamos a terminar vamos a un cambio comercial y de regreso vamos a ver ya los los tendes empanizados y vamos entonces con el proceso de fritado pronto regresamos estamos de vuelta bueno ya entonces miren como después del cambio durante el cambio hemos adelantado algunos y ahorita chef va a preparar uno para ustedes ver como el proceso adelante una vez que ya pasamos el proceso anterior que llegamos a ponerle harina algo del huevo llegamos a este paso este paso es sencillo solamente lo vamos a sumergir en abundante nuestra mezcla y le vamos a dar un poco de forma para que estéticamente se vea bien se vea bien y logramos también que así el empanizado le logre pegarse obligarse como se quiera llamar aquí en esta que no se caiga que no se caiga porque también puede pasar que a la hora de freírlo y si no está bien pegado se desprende y no es lo que queremos no es lo que queremos tiene un aceite lleno de harina de harina y no 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 estamos aquí miren que bien acá y ya mi aceite está logrando la temperatura vamos a sumergir vamos a retirar esto para lo ideal es que en casa usted tenga un termómetro para medir esto yo no tengo lastimosamente acá pero si es recomendable ya lo venden en los supermercados lo venden en las tiendas por departamento termómetros especializados para aceite no es que va a agarrar el termómetro de tomar la fiebre de los pelados no no por favor no eso no eso no porque va a así eso va a explotar apenas lo acerque lo que necesita es uno especializado para aceite que aguante por encima de los 400 grados Fahrenheit para que usted pueda visualizar viene con su marca su letrerito y todo bien 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 hay de todo tipo y ahora y usted lo maneja entonces ahora vamos a a ver que yo creo que ya mi y para comentar los termómetros perdón ahora viene todo digital solamente es con un láser lo llega bueno así están los infrarrojos que también son y ya han bajado mucho de precio si ya antes costaban hay unos más especializados que siguen costando una fortuna pero usted no tiene que recurrir a eso vamos a dejar no recargue tampoco su aceite recuerden lo que hemos hablado anteriormente acá por más que usted lo vea caliente y todo cuando usted agrega productos el aceite baja bruscamente de temperatura y si su estufa o su equipo no tiene la capacidad para retomarle el producto no va a quedar satisfactoriamente entonces con calma lo va dejando ahí hasta que él se llegue a término ¿verdad? ¿cuánto puede ser? unos ténner como estos pueden estar entre los 5 minutos 7 a 7 así que todo va relativo al grueso que usted lo cortó y todo lo que hemos mencionado anteriormente y también la temperatura y la capacidad de su estufa o de su fogón vamos a ¿cómo están allá? ¿estamos bien? si quieres puedes subirle aquí un poquito más ahí la leche hay que tener cuidado porque se desborda se desborda se nos empieza a emocionar y se nos sube mucho y podemos crear un desastre en la cocina sí me ha pasado me ha pasado y si no estamos pendientes cuando regresamos se nos seca y no tenemos aquí tenemos nada si quieres darle vuelta sí acá como no me gusta para no maltratar tanto a veces las tenazas quitan por el filo acá me voy por eso es importante no recargar el aceite con mucho producto porque no te permite darle vuelta estar cómodo y ya le digo es cuestión de paciencia me hablabas de una mantequilla saborizada también es correcto si quieres procedemos con esa ya la tenemos ahí lista para adelantarnos nuestra mantequilla lo que vamos a hacer es el otro vamos a tenerla a fuego medio para evitar que se nos queme vamos a utilizar solamente la mitad de esta mantequilla para no abusar lo que es la grasa sí no tenemos que abusar y qué vamos a hacer aquí vamos a con nuestro vamos a hacer algo aquí qué vamos a hacer con nuestro chile vamos a quitarle las venas vamos a cortar a saborizarlo con los mismos chiles lo voy a poner directamente estoy preparando acá mi papel absorbente para sacar los tender aquí tenemos le vamos a sacar las semillas o esta semilla es difícil que logres no y ahí está ahí está el picante mayor entonces te va a elevar bastante aunque sea un picor bajo pero si le dejas la semilla te lo puede elevar a un a un nivel que sea algo incómodo para los niños sobre todo y como me preguntaba varias personas me dicen traje esto y esto lo podemos sembrar acá es complicado es complicado es complicado porque esto pasa por un proceso de deshidratación y puede matar el germen de la semilla no puede lo mata lo mata prácticamente esta semilla esto es inútil ya esto ya no no germina a menos que fuera fresco pero aquí ya se están cultivando en Panamá ya hay fincas en Chiriquí que están cultivando de todo tipo de ají no crean que es solamente ají que solo puede encontrar en México el ají crece en todo América de cabo a rabo obviamente menos en las temperaturas gélidas ¿cómo se llama el programa? ají por eso estamos en todos lados miren que bonito el color ya esto está llegando a término por eso es importante no tener tan caliente el aceite porque si no esto ya estuviera chocolate se hubiera estado más caliente y seguramente crudo adentro aquí lo que estoy haciendo es voy a partir uno no importa la el tamaño porque aquí yo nada más quiero el sabor de mi chile si quieres poner la tabla un poquito para acá para que la cámara pueda voy a hacer esto miren esas tiritas y a la mantequilla le voy a poner un poquito la mantequilla adicional yo tengo este que ya es el compuesto que tiene más especies que lo vamos a utilizar a lo último después de colarlo si esto nada más es para que tome un poco de sabor usted no tiene idea los aromas que ya están saliendo acá es lo bonito de usar este tipo de productos deshidratados eso ayuda mucho 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 a elevar los perfiles de sabor en su cocina atrévase a usarlos no le tengan miedo así como usamos culantro usamos ajo usamos laurel orégano o ajíes también secos además le duran más el método de conservación es mucho más mucho más y por acá vamos tenemos mucha pasta así que vamos a utilizar una parte una parte ya no tiene sal el agua vamos por acá no le puse sal voy a poner un poquito de sal una pizca ahí para que y vamos a poner un poco creo que y está bien para que cuando ponemos nuestras pastas siempre recomendable darle un poquito de vuelta un giro un giro ahí constantemente porque esto es fécula esto se nos puede pegar y desastre y desastre es más aquí lo que yo hago es que agarro un poco de nuestra mantequilla y la derrites ahí si esto me va a creer me va a crear y evito que se me pegue el mismo proceso que nuestra mamá nuestra abuela hacía los espaguetis que agarraba un poco de aceite es básicamente esto es lo que vamos a hacer voy a poner un poco más de mantequilla acá para que nos rinda que rico huele y de verdad estos chiles secos inundan todo la verdad le da ese sabor abre el apetito abre el apetito le da color porque él empieza a soltar algo de su de su color la propiedad miren si de una vez ahí se ve en pantalla miren que bonito ya nuestro maíz no le falta mucho lo que tenemos a fuego lento ahí para que vamos a retirar esto ok continuamos miren que bonito como quedó crocantito miren miren aquí está el pollo práctico lo voy a tocar lo voy a manipular está crocante creo que el sonido es un poco complicado pero vamos allá está bien cocido podemos hacer aquí el ejercicio de cortarlo para que ustedes vean vamos a maltratar uno pero miren bien vale bien vale solamente para hacer la docencia que miren como quedó este color cocido cocido y tenemos mucho cuidado ya retiramos esto y vamos con nuestra mantequilla que ya una vez logramos poner el chile lo retiramos lo colamos mantequilla saborizada a chile y vamos a utilizar un poco más de nuestro saborizador para esto ya lo ponemos darle otro toque adicional aquí y también para que crea esa imagen cuando vamos porque esto se va a pegar esto se va a pegar esto es rápido vamos a agregar para envolverlas ahí vamos a rebozarlas todas aquí le damos vuelta oye la verdad que práctico práctico esto tiene un sabor ácido un poco de picante y la leche como ya tiene un poco le dio se toque es balance un balance miren que brillante quedaron ahora usted pone eso sobre su plato y le deja caer arriba esa mantequilla excedente en el sartén y a disfrutar ya prácticamente esto es un minutito estamos afuera aquí el fuego si lo podemos utilizar bastante alto para que vaya creando ese sabor almendrado avellanado de la mantequilla quemadita no llegando a carbón pero ese se nos quema y nos queda negra ese ver no sé como es ver no sé que dicen los franceses no sé si lo dije bien sorry mi amigo francese pero es mantequilla dorada bueno ya escuchamos el sonido mágico el chisporroteo y vamos a bajar el fuego que interesante porque aquí vamos a utilizar todo lo que tenemos aquí lo vamos a volver a utilizar para nuestra mezcla de queso que vamos a hacer a continuación un poco delicado para evitar cualquier tipo de salpicadura si accidente y ahora mantequillita arriba vamos a dejar un poco para la otra preparación si vamos usando la misma olla si vamos a traer y así nos ahorramos tiempo espacio dinero vamos a ver que hacemos aquí vamos a agregar los quesos ok vamos a agregar los quesos y le vamos a agregar recuerda aquí tenemos leche saborizada de maíz de maíz aquí nada se lo vamos a botar como siempre he dicho eso esto es vamos a utilizar todos los productos que tengamos porque esto nos costó dinero y vamos a ir aquí hay sabor también tiramos aquí como le comenté un principio tengo las mezclas de los quesos ya los corté un poco para que sea más rápido perdón que se derrita más rápido y lo vamos a llevar acá si lo fundimos en la leche en el medio líquido y después lo llevamos entonces a saborizar en el otro extremo siempre es recomendable para que se vaya derritiendo en un medio líquido antes de llegar al sartén con la mantequilla vamos a retiramos esto y acá por último aún no vamos a poner esto vamos a poner acá por favor gracias y vamos a esperar ahí que se funda voy a apagar ahí para que no epa vamos a darle vuelta aquí en un proceso que es corto pero lleva su tiempito para que se derritan bien bien así que aquí no podemos parar de mover no 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 porque lo descuidemos se puede pegar en el fondo se nos puede quedar en el fondo y ya creamos el sabor ahumado no 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 de esta forma no ahumado con humo pero no así es correcto no es agradable es correcto bueno miren como ya el queso se derritió y ahora lo vamos a pasar a el lado de la mantequilla saborizada eso miren eso y ahora hemos disuelto el polvito que viene con los macanchis comerciales y lo tenemos aquí disuelto en leche y ahora se va a agregar al otro lado no es correcto amela aquí vamos vamos un poco de vuelta para soltar los sabores todo lo que estaba ahí de nuestro tajín con calma como decía el chef aquí de todo es paciencia miren eso vamos a llegar y luego tenemos mucho cuidado con esta parte porque como decía el chef esto aquí esto nos va a ligar esto nos va a espesar así que probablemente no tenga que utilizar ningún tipo de almidón externo y tampoco utilizar todo el 100% vamos a utilizar una parte y vamos a ver porque no queremos que eso nos quede tan espeso queremos que nos quede bastante pelmazado ajá y vamos a dar vuelta adicional cuando vamos a agregar los coditos los coditos el almidón va a soltar almidón y también va a ayudar a espesar a ligar un poco más claro que sí por eso siempre cuando hacemos pasta dejamos un poquito del agua de la pasta para tirarle al final a nuestra salsa ya sea pomodoro o la que tengamos la bechamela porque eso ayuda a espesar y no usamos directamente una fecula directamente a vamos a darle vuelta un poco vamos a esperar que agarre textura un poco más subirle un poco la temperatura para que el calor active los almidones de la salsa de queso y aún nos falta un queso más sí el rey el parmesano el parmesano que tenemos aquí pero vamos a esperar un poco más sí vamos a esperar un poco más para porque tenemos mucha líquido y tenemos que esperar un poco más el parmesano se lo pongo me gusta ponerlo a mí ya cuando los coditos entran en acción ahí lo empezamos lo envolvemos que queden las tiritas de parmesano ahí es correcto sí aquí como verán en casa es bastante queso porque la producción tenemos que todo y en casa tenemos bastante comenzar yo tengo dos hijos y comen por dos cada uno como alimentar a cuatro ya vamos al siguiente paso sus contactos acuérdense de decir dónde va a estar ubicado ahora los atragantados se me olvidaba no vas a pasar por alto les comento les doy una buena noticia después tuvimos una para en lo que es reestructuración estamos haciendo menú esto es parte de lo que va a estar en el menú y nos estamos mudando ¿a dónde nos estamos mudando? nos estamos mudando a calle primera Parquelefebre la calle principal que viene de la Santa Elena que conecta con el río abajo vamos a estar en esa en esa calle principal tenemos programado para el 15 de julio más tardar ya estar abierto al público nos van a encontrar en pedidos ya nos van a encontrar en Uber Eats y también nos pueden contactar a nuestro WhatsApp que es el 6120-0366 ¿y el Instagram? el Instagram sí es arroba el atragantado el atragantado ahí lo pueden ver después de una imagen vamos haciendo un poco de cambio de página y nos pueden contactar para cualquier tipo de servicio estamos para servirle me toca a mí a veces contestarle a las redes sociales uno tiene que hacer un poco y nos va a encontrar ahí los horarios vamos a tener un horario ya a eso de la tarde vamos a estar abiertos de las 4 o 5 de la tarde hasta cuando el cuerpo aguante aguante los días vamos a estar de martes a sábado así que los lunes vamos a arroba para descansar temporalmente pero si los clientes descansar que optimista eso es para mantenimiento compras menú limpieza el proveedor no descansa el día cuando estás descansando te llama el proveedor oye estoy aquí afuera del local ven a recibirme la mercancía sí, sí, sí qué optimista pero bueno bueno eso es descansar mentalmente algún día llegará pero bueno algún día llegará estamos trabajando para poder darle llevarle buenos alimentos a sus mesas mire cómo está espesando ya ok creo que podemos probarlo que no hemos probado nada ya le traigo la cuchara vamos a probar esto con permisito está cremoso pero no está apelmazado entonces porque todavía falta de queso parmesano que le va a dar también una estructura que si usted lo tiene demasiado grueso en esta etapa se va a volver aún más pegajoso después ok y también cuando baje su temperatura porque nadie se come todo hirviendo así que al enfriarse un poco a temperatura de ingesta o de consumo se va a va a bajar y va a llegar a solidificar más no se deje engañar por lo fluido del caso porque va a estar un poquito más denso porque ahorita está una temperatura arriba de los 90 grados así que nadie se toma nada a 90 gramos créanme no no es complicado esta parte si miren el brillo el color que tal el sabor está buenísimo está buenísimo lo que buscamos también es la mezcla de los quesos que no sea que te empalague mucho que el paladar sea algo bien llevadero porque también tenemos el crocante del pollo que también está sazonado está sazonado esto es el maíz que también es algo dulce entonces el balance tenemos que tener cuidado vamos aquí pronto regresamos bueno miren como ya espesó ahora vamos a verter nuestro codito vamos a ser un poco cuidadoso para evitar como digo siempre cualquier accidente lo vamos a llevar vamos a llevarlo poco a poco porque aún nos falta ponerle el rey de los quesos el queso que utilizamos para las pastas me lo sujeto ok le bajé le bajé y ahí como le digo el codito estaba a tres cuartos trate siempre de llevarlo a tres cuartos para que él termine el 25% que le falta con el calor de la salsa de queso miren esa belleza vamos a utilizarlo todo si claro no vamos a dejar nada aquí ya podemos hacer el giro y recomendarle vamos a utilizar nuestra patulita de si quiere chef lo pasamos a esta olla que es más honda creo que aquí nos manejamos un poco para que también se vea más es para la hora cuando revuelvas el parmesano va a estar bueno yo creo que si se puede porque él se va a ir deshaciendo poco a poco miren esa belleza vamos a ir pasando le vamos a dar el honor que y dejamos un poco aquí miren eso creo que soporta un poquito más si aquí a la hora de revolver tenemos que tener mucho cuidado no maltratarlo si los coditos los coditos para que no sea barato se vamos a hacer en forma envolvente solamente para lograr miren esto uff miren eso ven fluido está fluido no está apelmazado por eso lo importante de que la salsa debe estar con una textura algo distinta a que si usted fuera a hacer una salsa de queso para vertir sobre unos nachos no es igual no es igual es verdad si usted la hace con esa textura va a tener un problema aquí vamos a probar algo de sal porque no hemos rectificado ahora claro y es el último que tenemos que hacer ya porque los quesos el parmesano tiene bastante sal y la cocción de los coditos también fue con algo de sal seguro no necesita nada lo puedes probar por favor para aquí tengo mi cuchara se cayó la pimienta aquí qué rico está yo le pondría picante pero aquí hay estamos pensando en los niños pero está está muy muy bueno tiene el sabor seamos honestos comercial de el mac and cheese de de cajeta pero tiene los otros tres quesos la cremosidad que no le da el paquete comercial pero usted tiene ambos mundos lo que le recuerda a su infancia y lo que tiene ahora como ah no tiene hueco chel creo que lo podemos usar aquí vamos a ser delicados a la hora de buscar un un scoop un scoop un lader que tengo por aquí no sé cómo se me pierden las cucharas oye yo no sé mi cuchara un antoni así no no está acá está acá abajo es la herramienta correcta aquí vamos a hacer como cuando sacamos nuestra sopa para ayudarme aquí aquí lo mantienes aquí siempre se cae algo usted no se preocupe por eso después lo limpia pero miren qué bonito el color el brillo una buena consistencia un poquito y más para y vamos a apagar esto para evitar vamos a limpiar vamos aquí y acá tenemos un poquito de maíz de la misma mazorca para darle un toque de textura distinta y hacerlo agradable tradicionalmente se usa como como un toffee de pan tostado con mantequilla pero a mí en lo personal siento que es muy grasoso y un poquito de parmesano y vemos la belleza y voilà señores disfruten un poquito de sazonador el rub seco para reafirmar las notas de sabor y también algo de decoración algo más de color y aquí les presentamos el resultado final usted hace esto para un domingo en su casa con la familia los chicos se van a volver locos esta es una sugerencia de presentación obviamente cuando viene la familia usted puede dividirlo en platitos uniformes pero creo que esta es la manera más bonita de presentarlo miren eso que belleza se me hace agua la boca y siempre usted pensando en sus comensales bueno yo quiero agradecerte por tu participación el día de hoy en la cocina aquí quiero que aproveches las cámaras para que invites a todos esos televidentes a que se atrevan a hacer preparaciones un tanto distintas partiendo de lo básico y sobre todo que te sigan en tus redes en tus cursos en línea etcétera nos sigan en arroba el atragantado tenemos una variedad de platos vamos a tener esto vamos a variar vamos a innovar como le comenté hace un rato atrás nos estamos mudando de localidad pronto van a saber más 15 de julio 15 de julio máximo es la fecha tope la fecha de cumpleaños un círculo ahí pero usted pendiente en las redes porque cosas pueden cambiar si el tiempo pronto iremos a grabar y pronto vamos a ir a cocinar allá directamente te parece claro perfecto y también exhortarles todo un saludo a todos mis estudiantes como el chefe comenta tengo lo que es soy instructor del INADE tengo un poco de estudiante gracias a Dios saludos a todos y bueno aquí está el resultado final espero que en casa se atrevan a hacerlo disfruten no le tengan miedo innoven todos tenemos vamos a hacer talentos diferentes pero al final lo que queremos es que todo el mundo coma rico bueno gracias una vez más espero verlos a ustedes en el próximo programa de la cocina de 100% más picante de Panamá la cocina de aquí de ahí chao un saludo a la cocina de la cocina Gracias por ver el video.